Bueno, hace algunos días se conoció una foto en la que estaban, como vas a ver, ahí los ves, a todos los intendentes del Conurbano, los intendentes más cercanos al kirchnerismo, Axel Kicillof, en el Ministerio de Economía, reclamándoles por plata para la obra pública. Los habrán llevado en una combi, supongo. Claro, todas las obras públicas abandonadas, ¿no? Estaban todos, ahí los ves, a Mariel Fernández, que tiene cooperativa a su familia, ahí los ves, a Catopodis, el intendente de... Bueno, prácticamente todos estaban ahí presentes, ¿no? Pero fíjate esto, porque reclaman por plata para la obra pública. ¿Y qué nos encontramos, por ejemplo, en Berazategui? Los carteles, ¿no? Repavimentación del Camino General Belgrano. Cualquiera que fue a la plata por el viejo Camino General Belgrano, recordará el Camino General Belgrano. Fecha de inicio de la obra, 1 de febrero del 2022. Plazo, 12 meses. O sea, se tenía que terminar... El 1 de febrero de 2023. Exactamente. ¿Y con qué cartel nos encontramos? Que es un clásico. Te digo que podíamos hacer este informe con un montón de obras. Este cartel. Obra paralizada por el Gobierno Nacional. O sea, Aperomilei. Y tapando los datos. Vamos de nuevo. Andá al anterior cartel. Lo tendrían que haber terminado el 1 de febrero de 2023. Sí, exactamente. Estamos hoy en junio de 2024. Ya empezó el invierno del 24. Tuvieron un tiempito, porque yo descuento que la plata para terminarla se la dieron toda, ¿no? Bueno, ahí está la discusión. ¿Cuánta es la plata que recibieron? ¿Pero cuánto se tenía que terminar? Mirá, se tenía que terminar en febrero del 23. La plata, la ejecución, ahora vamos a ver el dato, exactamente se recibió el 60% de la obra. Ahora lo vas a ver. Mirá este dato. Plan de conexión del Camino General Belgrano en Berazategui. Avance la obra, 63,55%. Costo estimado de la obra, 2.000 millones de pesos. O sea, el costo se agregó muchísimo más plata. Originalmente era menos, se agregó mucha más plata. Pero lo que pasa, Luis, es como en todo. Por eso lo titulamos el uso político de la obra pública. ¿Por qué? Porque no lo cumplieron. Mirá, acá está el avance financiero, 48,81% del ejecutado. O sea, recibieron más plata y el avance financiero es menor. A ver, de nuevo, explícalo de nuevo. Claro, o sea, se hizo menos por la plata que se recibió. Se hizo menos que por la plata que se recibió. El avance fue menor que el dinero que se recibió, por lo que se habían comprometido. Claro, pero además la obra se tenía que terminar en el 23. Hubo una redeterminación de precios, no le pueden echar la culpa a la inflación. ¿A quién sí le echan la culpa? Es un clásico. O sea, le podría... A ver, si nosotros seguimos la información, así como la presenta, le tendrían que haber reclamado la guita al gobierno de Alberto, no al Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, claro. Alberto, dame la que no me liquidaste, supongo, ¿no? Claro, y no hacer campaña política diciendo, se paralizaron las obras porque el gobierno actual no las da. De hecho, es lo que está reclamando ahora Luis Totocaputo. Las obras paralizadas, que los intendentes y gobernadores devuelvan la plata que no le hicieron. O dónde fue a parar esa plata que sí recibieron. O que las terminen con su propia plata, ¿no? Las que tienen un grado de avance importante. Exacto, pero mirá, porque es increíble. Fijate con qué nos encontramos. Cualquier vecino que conoce el lugar no se va a sorprender. Pero nosotros sí nos sorprendimos. Pará, pará, ¿fuiste a un lugar y no encontraste nada o encontraste esta vez? Encontramos huecos por todos lados. Baches para romper el auto como se te ocurra, Luis. Miralo. Para hablarlo de esos trabajos, tenemos un funcionario municipal y un vecino. La obra consiste, como dijo usted, doctor, en el ensanche y repagamentación del Camino General de Irano, que es la ruta provincial 14, cubriendo más de 3.000 metros lineales de pavimento. Estamos un poquito arriba de los 686 millones de pesos. Ese es el monto de obra. Un poquito más arriba. Un robo para redondear. Fijate, para tapar el pozo pusieron unas ramas. Esto es una alcantarilla que evidentemente nadie la cambió. El Camino General Belgrano, a 30 metros de donde estaba el cartel de obra, el cráter que aparece en medio del asfalto. Señor, ¿cómo anda? ¿Lo transita mucho el Camino General Belgrano? Sí, la verdad que sí. ¿Y está bien el asfalto? No, la verdad que hay muchos pocos. No me digas que recién te comiste este pozo. Sí, acá comí el pozo y me quedé aquí. Mirá, recién, justo. ¿Acá, recién? Sí, sí. ¿Y qué fue con este pozo? Acá, no. Oh, qué mala suerte. Ahora estoy esperando el día. Que venga acá. ¿Y esto estuvo siempre así? No, ustedes sí, desde que pusieron el cartel a la rehabilitación, de arriba. ¿No esta obra la tenían? La hay que hacer cuadravilla. ¿La tenían que haber terminado? Sí, sí. Bueno, así está, ¿eh? Te llevaste puesto un pozo y terminaste así, esperando la grúa. ¿Qué significa este cartel en el que se agregó obra paralizada por el gobierno nacional? Esto es otra gran mentira de la municipalidad de Berazategui, como nos tiene acostumbrado. Como esto, como tantas otras. Berazategui nunca muestra la cuenta, nunca la mostró. Después de 40 años pudimos parar una sesión por la rendición de cuenta del año 23. No hay números acá. Ahí viene el colectivo y un reposo, que ya varios autos rompen el tren delantero. Justo ahí. Solo te quería avisar, cuidado con los pozos, porque hay unos baches impresionantes. Sí, acá está horrible. Yo siempre pago los impuestos y estoy al día siempre. Soy, trabajo por mi cuenta, tengo dos locales, pago todo, y yo a la noche vengo jugando en el acto y no hay luz. No hay luz, ¿no? Viste el tamaño que hay acá de los pozos. Y vayan a fijarse que dice obra paralizada por el gobierno nacional. Por eso no lo terminaron. Es todo política, pero yo, que soy el tipo que ando en la calle común, termino en esta situación. Obvio. Y un día me va a pasar algo y yo no tengo nada que ver. Gracias, ¿eh? Se robaron y todo. Gracias. Chao. Los parches que hacen nunca lo arreglan, ¿eh? No hay agua, no se puede pasar por acá. ¿No podés pasar? Fijate cómo pasan los autos. Te llegás a desviar un centímetro del camino y rompes también el tren delantero. Fijate acá la diferencia que hay entre el asfalto y la vereda. No hay vereda. ¿Cuándo comenzó esta obra, Pedro? Esta obra tuvo inicios a mediados del mes de marzo de este año. Con fecha de finalización, en marzo del año que viene, son 12 meses de ejecución de obra. Está tapado donde dice finalización de obra. Por eso es una gran mentira. Por eso lo tapan a Drede. Para que la gente... Hay gente que, bueno, se lo cree y hay mucha gente que no. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, Luis, tiene cierto éxito el marketing de obra paralizada por el gobierno de Milley, ¿no? Sí, hay en todos lados. En la autopista de Buenos Aires-La Plata también. La señora decía, viste que la paralizó el gobierno de Milley. Exacto, sí, sí, sí. En el público que sigue al kirchnerismo, eso le cierra, le cierra el relato. La culpa es de Milley. Y ahora, Escaputo, ¿qué decidió con esto, Rucauf? En primer lugar, el ministro lo que va a hacer es ver y está haciendo ver, obviamente, con todo el trabajo que tiene, qué está hecho... Y qué no está hecho. Y qué no está hecho y en virtud de plata que le llegó del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el presidente Milley ha tenido dos reuniones muy importantes con un nombre que hay que retener. Aya Ivanga. Aya Ivanga es un hindú... El número uno del Banco Mundial. Número uno del Banco Mundial. Un hindú con relación muy fuerte con Estados Unidos y es el que tiene la llave de los créditos para obra pública, para el futuro de la Argentina. Dos mil millones de dólares, por lo menos, ¿no? Dicen. Yo creo que va a ser mayor después del acuerdo con el fondo. Es decir, primero hay un acuerdo con el Banco Mundial, después el acuerdo con el fondo, que sería de 10 mil millones, y después de acuerdo con el fondo va a venir un acuerdo con el Banco Mundial. Pero solo lo van a recibir aquellas provincias que tengan las cuentas en orden. Es decir, que le pueden haber demostrado a Economía qué hicieron con la plata que el gobierno federal le dio. Se las dio otro gobierno federal, pero en definitiva es la plata que todos pagamos con nuestros impuestos. Pero, a ver, un gobernador de la Patagonia, yo no recuerdo si fue el de Neuquén o el de Santa Cruz, le devolvió plata, ¿no? Sí, Santa Cruz.